La nueva víctima del ácido humor de los Simpson, es nada menos que el polémico magnate neoyorquino Donald Trump, con sus aspiraciones a una candidatura, para la presidencia de Estados Unidos. En un trailer de la cadena Fox, puede verse como Homero, es captado para alentar a Trump, en el acto en que este anuncia su candidatura a las presidenciales de 2016. El protagonista es abducido por la cabellera de Trump, en la que descubre un mundo paralelo, en el que pueden verse imágenes de carteles de Miss Universo, certamen del que Trump es copropietario, y que es fruto de un boicot internacional por las declaraciones del millonario, o de la estatua de la libertad semi-hundida. El clip empieza con un hombre internado, preguntándole a Homero si puede sostener un cartel, a cambio de 50 dólares dólares. Al rato, el patriarca de la familia Simpson aparece con otros afiches en la mano, que tienen plasmada la palabra pagados. La escena hace referencia al reporte que afirma, que el magnate le ofreció dinero a mucha gente para que asistiera al evento, donde reveló su candidatura a Estados Unidos. Cuando Homero es expulsado del pelo de Trump, se lo ve junto a este mientras anuncia su candidatura bajo el lema, América, puede ser mi próxima ex-mujer. Homero consigue escapar del lugar, conservando un pelo dorado del candidato, pero este sale volando hacia la torre Trump. Queríamos hacer una broma sobre el cabello de Trump de la forma en la que solo Homero podría hacerlo, advirtió al Washington Post, el co-creador de la serie, James A. Lebrox. Por su parte, el showrunner de The Simpsons, Algin, reveló que el equipo de la serie, usó el discurso real de Trump para este episodio, titulado, Trump-tastic Voyage. Los Simpsons, estrenará su temporada 27 el próximo 27 de septiembre. Orchester O.